El consejero hace un momento en discusión, que como digo, le hace continuo en el uso, porque además es el Gofio de toda la vida, el Gofio con el que él y miles y miles de... ¿Alguna pregunta? En relación... Sí, vale. Bueno, yo he hecho el ver con esta comparecencia. ¿Alguna pregunta relacionada de la conversación? Se han hecho mucho esfuerzo, ¿vale? Este es uno de ellos, ¿vale? Estas son de las sesiones que se intentan... Como digo, tenemos que actualizar de nuevo los estudios y poner en marcha... El grano local es para Gofio Gomero de Villo, procedente de la Gomera, con indicación geográfica protegida Gofio Canario, elaborado por Ranco Herrera Chávez. Felicidades a todas las personas galardonadas. Su dedicación y tesón han dado como resultado estos exquisitos gofios que reflejan la lequeza gastronómica de nuestras islas. ¡Gracias!